Veintiocho años de experiencia, casi nada, maestra, casi nada. Les pongo, les comparto un poquito de su semblanza. Es egresada de CETIS en lo que es maestría en educación, con concentración en desarrollo organizacional, tiene especialidad en administración de recursos humanos y licenciatura en administración de empresas. Como les comentaba, cuenta con más de veintiocho años de experiencia en puestos directivos y de coordinación en empresas nacionales e instituciones educativas, dentro de las que podemos mencionar. CETIS Universidad como organizador y administrativo, también en el área operativa de postgrado desde 2012 a 2019. Augen Ópticos como director nacional de recursos humanos, por ahí en el año de 1996. También en Grupo Viterlín, Cibola del Mar, como encargada de administración en 1993 y en CEMEX como gestor de recursos humanos en el 91. ¿Por qué este tipo de pláticas? Bueno, primero, pues mi nombre es Héctor Mendoza, estoy en cargo de la coordinación del plan de vida y es un esfuerzo que hacemos el área de psicopedagógico y plan de vida en conjunto con posgrados, para hablarles un poquito sobre los beneficios que trae el hecho de hacer un posgrado, la inversión que hace uno para estar en un posgrado y proyectarnos, verlo más allá de esta pequeña estadía, porque en realidad son posgrados que se van muy rápido. Entonces es proyectarnos en este sentido y para esto pues invitamos a expertos que nos vengan a ampliar un poco esta visión en cuanto a por qué un posgrado. A veces se nos olvida, ya con lo cotidiano del día a día, se nos olvida el por qué estamos haciendo un posgrado y pues en este caso invitamos a la maestra Carmen para que nos hable un poquito sobre el tema. Si tienen alguna duda, nos la pueden ir dejando en el chat y pueden ir interactuando con la maestra según lo requiera ella. A lo mejor abrimos el micrófono sin ningún problema. Y vamos le dando a la plática. Entonces, bienvenidos maestra, muchísimas gracias y muy buenos días. Muy buenos días a todos. Ah, bueno, agradezco por favor de mi presentación. Me da mucho gusto estar compartiendo con ustedes en este día y agradezco la invitación del maestro Héctor para platicar con ustedes de algo que me encanta que es la educación, que es a lo que me he dedicado los últimos tres años por mi cuenta y los últimos quince, veinte en una institución educativa, ¿no? Aquí les tengo una presentación que ustedes van a estar viendo en su pantalla. Les preparé esto, pero lo primero que quiero hacer para empezar es felicitarlos. Básicamente porque estudiar un postgrado no es decisión de todos los días. Implica sacrificio, implica dedicarle tiempo, es una inversión, pero es un excelente resultado. Como esto les platico, yo pues ya cuento con algunos años de experiencia y pues cuando yo estudié no era tan natural en seguir con una maestría. Era totalmente para personas que se iban a dedicar a los académicos, que se iban a dedicar a ser directores de instituciones educativas. No era algo común. Algo que me da muchísimo a mi favor es que es algo natural al profesionista. Aún así, en nuestro país que no estamos tan actualizados en ese sentido ni las oportunidades son tantas, lo vamos a repasar ahorita en algunos datos mismos que les da. ¿Ok? ¿Tú me vas a tener con irme cambiando? ¿O yo? ¿Por qué no me traje mi? Sí, aquí está nada más que a ver si lo... Y se va a ver. A ver, parece que no quiere. Bueno, en el que se... Sí, la de arriba y de repente cambiamos a la acá. A ver, parece que no quiere. Bueno, me va diciendo y yo le voy cambiando. ¿Por qué no? Ok. Bueno, como les comenté, yo y como vimos en la arquitecta al principio, pues yo soy administrador de empresas, luego me dijeron en el área industrial, era mi sueño, no estar este... Ahora estoy en el campo de acción y yo creo que es cuando salimos lo que todos queremos hacer. Luego, desvié las especialidades, no había maestría, no había oportunidades de maestría aquí en la localidad, desde el Senado. Entonces, desvié una especialidad en el curso humano, que ahorita al paso de los años, pues fueron un año, cuatro meses, casi era maestría. Era el área donde yo me estaba desarrollando. Y luego, pues ya, tuve la oportunidad y estando yo dentro de una institución educativa, pues lo natural era seguir con el área de estudios y es cuando tengo mi maestría, ¿no? Aparte, pues de actualizaciones y cursos. Entonces, yo aquí les platico y les saqué estos números para que nos demos cuenta y lo primero que me encanta hacer es cuando platico con público, jóvenes, con ustedes, pues es contextualizarnos, ¿no? ¿Cómo estamos en la actualidad? Fíjense que México cuenta con la oferta más grande de postgrados en Latinoamérica, la más grande de toda Hispanoamérica. Once mil programas de postgrados tenemos en todo el país, once mil, tomando en cuenta obviamente doctorados, maestrías, especialidades, pero solamente dos mil trescientos, a lo largo de dos mil trescientos cuentan con certificación que la Universidad Fuchicalco es una de las que está considerado dentro de estos dos mil trescientos y es una excelente lección que han hecho ustedes a estudiar su maestría. En México, cada, solamente cuatro de los alumnos que entran en educación básica tienen posibilidades reales de usar una maestría o un postgrado, o sea, somos un país que todavía todavía no hemos avanzado suficiente en ese aspecto. Si estamos hablando de países como de Finlandia, como Noruega, ahí, fíjense que cuarenta de cada cien que estudian tienen posibilidades de llegar a la educación superior. Entonces, todavía no tenemos un camino que avanzar y aquí los contextualizo para que vean la importancia de lo que están logrando ustedes ya con estar inscritos aquí, están pulsando sus estudios, o sea, van a ser un porcentaje mínimo de nuestro país que tiene ese privilegio, ¿verdad? Valorarlo. Y bueno, ¿qué pasa con lo que tenemos aquí en Hispanoamérica? Pues, México tiene una excelente oferta de estos dos grados, fíjense que la, yo pensaba que la mayoría de los líderes privados sí son, pero es alrededor de un cincuenta y dos por ciento, o sea, lo que por el que tanto lo ofrece la educación pública, por lo que deberíamos estar un poquito más interesados en continuar nuestros estudios en este aspecto porque sí tenemos opciones, ¿no? Sí tenemos opciones, adelante, por favor. Bueno, les traje algo sencillo de la mentalidad y habilidades del líder del futuro, porque quien está estudiando un posgrado pues es líder de sí mismo, el líder de sí mismo y está abonando a lo que necesitamos a nuestro futuro. Ha cambiado mucho, lo que esperábamos de un director, de un gerente, de un profesionista que estábamos con su cuenta, yo sé que aquí hay muchísimos, hay diferentes posgrados y diferentes perfiles, lo que esperábamos de ellos era muy diferente a lo que se esperaba. Esperábamos, pues, que tuvieran un demanda, autoridad, que supiera un poco del entorno, pero no exactamente que desarrollaran tantas cosas, estamos ante un mundo que necesita, que necesita otras habilidades y otro tipo de mentalidad, porque hemos cambiado tanto que se espera mucho más, mucho más de una persona que está a cargo de una compañía, que está a cargo de un despacho, de un consultorio, de una constructora, como son ustedes, y aquí les puse estos nueve, nueve notables, notables mentalidades y pensamientos de un autor que me gusta mucho que se llama Jacob Morgan, este autor habla de, tiene un par de libros, uno se llama The Future Organization y otro se llama The Employee Experience, que son los que más he visto, él habla de cómo los jóvenes ahorita, ustedes, están transformando el futuro y lo que se necesita, qué es lo que el centro de trabajo necesita ofrecerles o qué es el centro de trabajo que necesita crear, es brevemente esto lo que vamos a ver antes de irnos a las ventajas y los beneficios de un posgrado que yo supongo que ustedes los valoraron antes de inscribirse a esta prestigiosa universidad, miren, qué esperamos ahora de ustedes, de jóvenes que están en su maestría y en su posgrado, ciudadanos globales, que estén al servicio de las personas y de la compañía, que sean como un chef, ahorita vamos a ver cómo, y exploradores constantes, ese tipo de mentalidad necesitamos y luego también necesitamos otras habilidades, habilidades blandas, ¿verdad? En su mayoría, ser como un coach, un turista, habilidades digitales, un traductor y un yoga, vamos a ir viendo, adelante. Bueno, ¿por qué hablamos de un ciudadano global? Hablamos de un ciudadano global porque necesitamos abrazar la diversidad. En nuestras áreas de trabajo y en nuestros ambientes laborales, vamos a encontrar ahora más que nunca personas de todas las etnias, religiones, culturas, orígenes, y esto, más que ver que hablen otro idioma, es qué tipo de pensamiento tienen, cómo piensan respecto a la compañía, respecto a la forma de hacer las cosas, respecto a los sistemas. Entonces, tenemos que estar abiertos a esto. Por eso decimos que es un ciudadano global, explorador. Bueno, hay que estar abierto a nuevas ideas y estar siempre constantemente buscando, ¿verdad? Adaptables, dispuestos a los cambios, aprendices perfectos. Termina uno la maestría, termina uno el doctorado o la especialidad y ¿qué pasa? Pues a lo mejor estás vigente de cuatro o cinco años, pero luego hay que seguir actualizándose. Adelante. Aquí porque dice que tienes que tener el pensamiento de un chef. Me llamó mucho la atención esta. Bueno, dice balancear los ingredientes para crear fabulosos resultados, ¿no? Así como lo hacen los chefs. Todos los ingredientes para crear un platillo exquisito y que sea del gusto y eficiente para todos los comensales. Aquí habla de combinar esa humanidad, esas habilidades blandas y la tecnología, porque si bien están ahorita quizás de moda, las habilidades blandas, no nos olvidemos de la parte académica, de las habilidades tecnológicas son indispensables para el mundo de hoy. Por eso nos habla que tiene que tener esa mentalidad, ¿verdad? Y al servicio de los demás, ¿no? La anterior mentalidad cuando nosotros estudiamos era una pirámide y estaban las jerarquías muy marcadas y arriba pues estábamos los que teníamos el don de mando y la responsabilidad y de ahí abajo la comunicación era diferente ascendente y descendente se batallaba un poquito para acercarse, ¿no? La comunicación era más cerrada. Lo que se propone ahora, y aquí les recomiendo otro libro que es de Rafael Echeverría y que se llama La empresa emergente, que el que sabe y el que tiene todo el conocimiento es la persona que lo está ejecutando. De ahí que el jefe y los líderes de hoy con ustedes deben de ponerse al servicio de los colaboradores practicando la humildad, ¿no? Más que todo acercándole las herramientas adecuadas para que puedan realizar su trabajo. Ser, servir tanto a tus colaboradores, a tus clientes, a ti mismo, ¿no? Adelante. Entonces, ahora, ¿qué? Adelante, ¿qué otras habilidades? Pues la de ser coach tan de moda que tenemos, ¿no? Coach de vida, coach en el gimnasio, etcétera, etcétera. Aquí lo que habla es básicamente de motivar, inspirar. Un coach es el que te va guiando, que te dice dónde no estás bien, cuáles son fuertes tus habilidades, qué es lo que necesitas mejorar. Entonces, así te vas motivando a ti mismo porque está poniéndote a presión. Entonces, ¿cómo lentarnos, cómo ser mejores, cómo superarnos? Esa mentalidad necesitamos en los líderes de hoy, ¿no? No tanto la de jerarquía, sino la de apoyo. Y futurista, esta fue la número uno. Todos estos que le estoy diciendo de estas nuevas habilidades y mentalidades son los resultados de una encuesta a 140 CEOs de todo el mundo, directores de empresas de todo el mundo que hizo este autor Jacob Morgan. Futurista fue la única, la primera, porque ha cambiado tanto todo esto que llega un momento que la número uno es, oye, hay que considerar diferentes escenarios. No es suficiente ser flexible y adaptable al cambio, ¿no? Es necesario crear el futuro y tomar el liderazgo de él. Nosotros, los que estamos aquí ahorita con ustedes en maestría, en doctorados, en especialidades, hay que crear el futuro como lo queremos. Ese futuro que pensábamos, no me gusta esto, no me gusta cómo está siendo la sociedad de este tipo de situaciones, es el que nosotros vamos a cambiar y crear. Entonces, esta es la número uno que necesitamos de ustedes. y la tecnología es súper necesario ser fluidos digitalmente, ¿no? En beneficio de la organización y de ustedes mismos. De hecho, creo que ya no hay otra opción, tenemos que hacerlo de esa manera. Gracias. Si tiene alguna pregunta me pueden interrumpir, traigo una presentación justa como me indicó el maestro para dos minutos adecuados, aparte creo que la soncha y un juego de México, no de México, perdón, de Brasil, fue importante, no la verdad que no tiene verdad. Bueno, ¿y qué habilidades? Aquí tenemos cinco habilidades muy importantes también. ¿Qué tiene que desarrollar? Pues ser un traductor ¿y qué es un traductor? Pues un traductor es un comunicador, un maestro, ¿verdad? Él escucha nada más para oír, escucha para entender y utiliza la comunicación verbal y no verbal, conoce los mejores canales de comunicación para entregar el mensaje. Entonces, no escuchar nada más por escuchar, debe desarrollar el líder de hoy la habilidad de ser un traductor, escuchar para entender y poder llevar a cabo el mensaje adecuadamente. Y el Yoda, a esos que les gusta la ciencia ficción y esas películas tan famosas, ¿qué era un Yoda? Pues era una persona con inteligencia emocional, también muy mencionada actualmente, ¿no? Autoconocimiento, autogestión, ¿cómo yo me voy a desarrollar? Encárgate de ti mismo, ¿no? Dispuestos al desarrollo, a la práctica, aplicación de habilidades blandas en el área laboral, todo lo que hablábamos antes de que estemos concentrados en el trabajo únicamente en la parte técnica, en los procesos, en los de ustedes, en las consultas, en las construcciones, entonces, pero siempre tratamos con presión. No olvidar las habilidades blandas y tratar de ser el liderazgo aplicado con inteligencia emocional. Muy bien, pues ahora nos vamos a pasar, por favor, a los beneficios de estudiar un cuadrado. Adelante, como les mencionaba que ustedes ya seguramente los pusieron en una balanza, ¿no? A la hora de hacer la inversión tan inteligente de estudiar su maestría. Bueno, una maestría o un programa doctoral, pues siempre lo que nos llama mucho la atención es las relaciones que vamos a hacer. Estas relaciones que vamos a desarrollar con nuestros compañeros, con nuestros maestros, con las personas como su servidora que vienen aquí a platicarles alguna situación o algún tema, pues vamos a coincidir con distintos perfiles, ¿no? Y es lo que les pasó a muchas empresas de Silicon Valley ahora muy exitosas, entre ellas Google. Eran compañeros de maestría los dos fundadores. Eran compañeros de maestría y de ahí es un proyecto que a veces es tan inicialmente pequeño que no sabes a dónde va a llegar y de repente son proyectos disruptivos que crean un impacto en la sociedad y en los maestrantes mismos, ¿no? Entonces, la importancia de las relaciones es fundamental. Tener cuál que vas a hacer las relaciones humanas a más ahora que ya se retomaron las clases presenciales. Ya se retomaron las clases presenciales, es muy importante. No que no las hiciéramos de manera virtual, el mundo se está convirtiendo en un metáforo virtual, pero ahora con la presencialidad se generan mucho más lazos de negocios, de amistad, sociales, etcétera. Entonces, no le dejemos importancia al networking, es sumamente importante. Adelante. Miren, otro de los beneficios es la actualización constante. Como les acabo de mencionar, esa actualización, les tengo una novedad, no va a terminar aquí, no va a terminar el día que reciban su certificado, su título, su diploma de la maestría. Esa actualización continúa por toda nuestra vida, se los dice aquí una maestra que tiene casi cincuenta y cuatro años, ¿no? Y ya estoy a punto de inscribirme, de hecho, a un curso que van a dar aquí de gestión de la felicidad, creo en enero. Entonces, eso no va a acabar y es lo padre de la maestría y del postrado, los campos profesionales ahora los estamos llamando los entornos busca, los campos, no solamente profesionales, los que estamos viviendo a diario. ¿Qué quiere decir esto? Volátiles, inciertos, complejos y ambiguos con las siglas que tienen. Volátiles, la velocidad a la que están trabajando las cosas es increíble, o sea, anteriormente no eran tan rápidos los cambios del fax al color electrónico eran unos cuantos años, pero ahora de un año a otro cambió totalmente, ¿no? Ya vemos autos eléctricos, o sea, no nos estamos acostumbrando a algo cuando ya vienen los ingresos. En sus carreras profesionales así debe ser y es el impacto que ustedes tienen que generar en la sociedad. O sea, ¿qué tan rápido se adaptan? ¿Cómo se deben de actualizar? ¿Qué está pasando en sus áreas donde ejerzan su profesión y hacia todas, ¿no? Clínicas, médicas, derecho, laboral, etcétera? La actualización y la adaptación al cambio es la manera como los profesionistas van a responder ante cualquier obstáculo. Hay que proponer, muchachos, hay que proponer soluciones, sistemas e innovaciones, o sea, siempre hay que estar innovando. Adelante. ¿Qué otro beneficio? Bueno, van a adquirir habilidades. Esto es un hecho, esto es un hecho, uno viene de la licenciatura, claro, con habilidades desarrolladas, habilidades muy buenas que no teníamos antes, pues aquí va a volver a suceder, en la maestría desarrollamos tanto habilidades técnicas, académicas, como habilidades humanas, como habilidades blandas, se desarrolla el liderazgo, la colaboración, el pensamiento creativo, ¿verdad? Aparte, en lo que se trabaja en los programas de posgrado, ¿qué tanto vamos a estar desarrollando un proyecto de aplicación? Un proyecto que sí va a sufrir efectos, esos problemas que tienen ustedes, no sé, los de derecho en la jurídica, que vienen y lo hacen en un caso de estudio, que proponen soluciones, no solamente entre un tipo de pensamientos, sino entre varios, eso desarrolla el posgrado, no esas habilidades blandas. Adelante. Esta me parece sumamente importante, porque aunque México es un país que sí emprende y que sí nos gusta los negocios, el chacarro, lo que diga, como lo queramos llamar, sucede que no sobrevive, no sobrevive, fíjense, de acuerdo a datos oficiales, aquí tenemos que el 75% de las pymes fracasa antes de los dos años de inicio de operaciones. Y México es un país de pequeña y mediana empresa. Más del 80% de las empresas de México son pymes, ni pymes, micro, pequeñas y medianas empresas. Más del 80%, y de ahí también la empresa familiar, es una gran parte de las empresas en México. 80% va a fracasar antes de los cinco años y solamente un 10% pasa más allá de los 10 años. entonces, aunque el emprendimiento es sumamente importante, como mexicanos no hemos logrado, no hemos logrado permanecer, permanecer, crear las adecuadas fuentes de empleo para que puedan permanecer y ser un país más productivo. Entonces, los programas de maestría desarrollan en ustedes ese tipo de visión estratégica de negocios que les permite innovar, emprender, porque hay que gestionar adecuadamente los recursos. ¿Cuáles son las razones por las que no sobreviven? Una de ellas es que no se gestionan adecuadamente los recursos, no tienen los apoyos necesarios, no tienen el conocimiento necesario. Cuando uno está en la maestría y adquiere esas habilidades, el impacto en la sociedad es diferente, es diferente porque ya traes más de dónde, ya sabes qué sí necesitas o no. no solamente es postularte para un apoyo financiero que va del gobierno, sino que también tengas las herramientas tú para continuar el proyecto, ¿no? Tus análisis FODA, todo lo que ustedes han aprendido o están aprendiendo, o sea, ¿qué te respalda una maestría, un programa de maestría? Adelante. Bueno, y ser internacional es la globalización de la que tanto se habla, y pues no se abre puertas, quizás no es la intención de todos, irse del país, irse de la ciudad, etcétera, ¿no? Pero estudiar un postulado sí te abre puertas, sí te abre puertas, eres más competitivo, los que sí quieren irse pues no es garantía, pero sí te puedes postular, entonces ese plus que le das a tu carrera profesional al compartir tu experiencia con otros aumenta las posibilidades, tenemos muchas compañías aquí en Ensenada, en Tijuana, en Mexicali, que son internacionales, entonces contratar a una persona quizás hay oportunidades en otros países al que le interesa pues un postulado también te te da este apoyo, ¿no? Porque tienes un máster en tu área, entonces tienes una especialización más y eso siempre va a ser importante. Bueno, a esto nos encantaría escuchar a todos, ¿no? Que estudiamos una maestría y que de repente ya los ingresos se fueron adelante y el reconocimiento laboral. Si es así, si es así y en las encuestas que se hacen generalmente hay un porcentaje de aumento de ingresos después de estudiar la maestría, como les digo, no es garantía y depende del contexto donde se desarrolles y el tipo de maestría que estás estudiando, pero los profesionistas que mejoran sus habilidades por medio de estudios académicos pues siempre van a tener mayor mayor posibilidades pues de que los consideren a la hora de la vacancia, ¿no? O tenemos en el área de recursos humanos donde les platicaba que estuve por más de 20 años pues dos currículos uno va a pesar más que el otro el que tiene un área de especialidad, ¿no? Cuando estamos hablando de puestos gerenciales, directivos, de puestos de especialidad, ¿quién va a pesar más que si el que tiene especialidad? Previa entrevista y lo que guste, ¿no? Pero puede ser un factor decisivo en la toma de decisiones, así que siempre va a estar mejor calificado la persona que cuente con estudios profesionales de puestos grado. Bueno, ya para finalizar vamos a platicar un poquito del impacto y la trascendencia y del compromiso que tenemos todos los que estudiamos una maestría, los que tenemos puestos grado y los que queremos seguirnos superando no solamente sin individual, en realidad no solamente es para nosotros, ¿no? el impacto y la trascendencia la realización personal y profesional y ahí si quieres adelantarle uno y ahorita nos regresamos. Fíjense que yo creo que esta pirámide de necesidades y habrá más lo que a veces la vemos en la secundaria, en la preparatoria, algunos de los que estudiamos ciencias blandas en la universidad también, ¿no? Pero habla de las necesidades del ser humano, ¿no? Primero las fisiológicas, las de seguridad, las sociales, la necesidad de autoestima y por último la de necesidad de autorealización que cuando estudiábamos ¿dónde voy a llegar yo? ¿en qué parte voy? ¿verdad? Era así como que un atractivo y no voy a llegar a la de autorealización cuando tenga 70 años, o sea, cuando ya tenga todo resuelto. Bueno, no se da una sin la otra y están sucediendo están sucediendo al mismo tiempo algunas, ¿no? Todas las necesidades fisiológicas primeramente las tenemos que diariamente las tenemos que sufrir, pero al estudiar una maestría piense que la realización personal se va hacia los dos últimos, autoestima y autorealización. Estás haciendo algo por ti mismo. Esta teoría de las necesidades de Magdor es de las más populares y la que utilizamos pues la mayoría de los que damos clases, ¿no? Aunque hay otras, ¿no? Pero esta habla muy claramente de los seres humanos cómo vamos subiendo en ese escalón. Entonces, aquí vemos que la necesidad de autorealización, de autoestima, de sentirte mejor contigo mismo, desarrollar tu potencial máximo, se está dando, se está dando definitivamente al estudiar o tener proyectos como este, como es el desarrollo y el estudiador de maestría. Nos regresamos a la siguiente topa 1. ¿Qué otro impacto y trascendencia tenemos? Pues desarrollar una misión estratégica y sistémica. No solamente hacer las cosas por hacerlas, sino saber que somos parte de un todo, que mis acciones van a crear una influencia en la vida de otras personas, en el trabajo de otras personas, que lo que haga o deje de hacer va a tener un impacto. Entonces, estamos creando esa visión de que somos parte de un todo y que lo queremos mejorar. Por lo tanto, es importantísimo la convivencia con los compañeros en este tipo de estudios de maestría, saber y hacer equipos multidisciplinarios. ¿Qué pasa cuando hay un proyecto de que vamos a hacer como que vamos a construir una nueva empresa, una clínica, etcétera? Pues ahí tienes que participar con el que va a ser los estudios de técnicos, el que va a ser los estudios financieros, el que va a ser los estudios de personal, porque cada quien tenemos una visión y tenemos que compartirla para llegar al mejor resultado. El mejor resultado no para nosotros, el mejor resultado para todos. Somos parte de un todo, individuos, grupos, sociedad, comunidad, país. Entonces, tenemos que crear esa visión que mis acciones afectan a los demás y benefician a los demás. Entonces, ese es el impacto que tenemos. Somos mejores, no nada más para nosotros mismos, sino para los demás. Y desarrollar habilidades humanas y competencias académicas. Es sumamente importante desarrollarlas, como les digo, no solamente las habilidades blandas que ahorita las estamos tratando de meter en la currícula, ¿verdad? Los maestros de colaboración, empatía, liderazgo, motivación, flexibilidad, adaptación al cambio. Desarrollar competencias académicas actuales, que son las que ustedes están pulsando en cada materia que sus maestros les dan aquí. Esos conocimientos que ellos traen de otros lugares, de otros cursos que tomaron de su ejercicio como profesionales, los están compartiendo con ustedes. Los están compartiendo, entonces, hay que desarrollar competencias académicas para poder mejorar ese mundo. Y lo que hablamos al principio, desarrollarnos en estos entornos tan volátiles, además de crear nosotros el futuro que nosotros queremos. Bueno, y por último, vamos a ver qué compromisos y responsabilidades tenemos como personas que tuvimos ese privilegio que tiene un porcentaje mínimo de la población en nuestro país de tener estudios de posgrado. ¿Qué compromisos y responsabilidades tenemos? Aquí me gusta poner mis frasecitas, ¿no? Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá, hay que convertirnos en un agente de familia. Ese es un compromiso que tenemos. Compartir conocimientos, ser un agente de cambio positivo en la comunidad. ¿Qué compromisos adquieres con tu grupo, con tu familia, con la comunidad? ¿En qué participas? ¿Cómo y cuál el trabajo mejora las relaciones humanas, las relaciones laborales? ¿Cómo apoyas? ¿En qué proyectos participas? ¿No lucrativos? O sea, somos parte de eso. Ese es un compromiso que tenemos porque se nos dio el privilegio de la educación. Nos parece muy común porque aquí todos estamos y pasamos por primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura y ahora estamos en un grado. El privilegio de la educación no lo tienen todos y eso lo vemos hasta documentales en nuestro país que son bastante tristes. Entonces, es una lucha que tenemos que ser un agente de cambio, un país educado, un país próspero. Actuar conforme a los valores y ética profesional aprendida durante el desarrollo profesional. Pues eso nos encantaría y todo es un compromiso que tenemos desarrollarlo de esa manera igualmente para el bien de nosotros niños y de nuestro país. Y la actualización constante en mi área de especialidad y desarrollo humano. Hay que continuar como les comenté, cuando se recibe el diploma, se reciba el certificado, el título, pues sabemos que es un paso mucho por aplaudir, pero hay que seguir adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque van a salir cosas nuevas, van a salir nuevas técnicas, nuevas maneras de hacer las cosas, nuevos tipos de pensamiento porque vamos cambiando, entonces no hay que quedarse atrás, eso es muy importante. y de mencionar el alcance del privilegio, como les comenté, la educación a veces se torna un privilegio, tenemos la ventaja que estamos muy cerca de la frontera, que tenemos muchas opciones, que tenemos como les dije aquí en el norte, hay más comunidades, escuelas privadas, etcétera, entonces es una puerta abierta que tenemos los que estamos estudiando en el área educativa, pero hay que dimensionar el alcance del privilegio, es por mi parte todo, aquí también les puse unas graciasitas, dice que solo hay algo más caro que formar a las personas y que se manchen, no formarlos y que se peguen, ¿no? Siempre es excelente idea invertir en educación, ¿no? Nos decía un maestro de Harvard University que porque si crees que la educación es cara, prueba con la ignorancia, ¿no? Entonces, pues, no parece más que felicitarlos porque estén aquí estudiando su maestría, me pongo a sus órdenes por medio aquí del maestro Héctor y si tienen alguna pregunta o duda estoy a sus órdenes. ¿Qué tal, chicos? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda sobre lo que se estuvo platicando, algún comentario? A ver, el micrófono está abierto, el chat de la misma manera para conversar acerca de lo que se estuvo platicando en ese momento. ¿Alguna inquietud? A ver, ¿qué los orilló, qué los trajo a hacer un posgrado, por ejemplo, que quieran compartir? ¿Qué experiencia han tenido ahora iniciando un posgrado? ¿Ha cambiado un poco la percepción que tenían respecto a los posgrados? A ver, por ahí alguien se animó. ¿Alguien se animó? Sí, bueno, este... Hola. Ahí está, Iris. Hola, Iris, buen día. Hola, hola, estoy aquí en Chihuahua, Chihuahua, es un gusto saludarlos. Me parece súper importante lo que comentaban de que uno se tiene que estar actualizando y uno tiene que entrar a lo que es la nueva era. Con la pandemia yo creo yo soy médico familiar, me animé a entrar a la maestría de nutrición clínica porque con la pandemia me tocó experimentar mucho de los efectos secundarios de obesidad, de pues los malos hábitos que tenemos los mexicanos y es súper importante estar actualizados, mejorarnos como personas y en el campo laboral la competitividad es lo primero que te vas a encontrar al menos en el ramo médico. Es muy muy importante siempre estar al pendiente de lo digital, lo nuevo, la mercadotecnia, cómo dar consultas en línea, qué programas puedes utilizar, cómo darte a conocer, todo es nuevo y es algo que pues en la carrera nunca se nos enseña y me parecen formidables este tipo de foros donde pues nos dan un pequeño, una pequeña idea de lo que es todo lo nuevo que se viene. Sí, súper de acuerdo contigo y acabas de mencionar algo bien importante, dices que eres del área médica y que hay que estar pendiente de lo nuevo, la tecnología, mencionas hasta la mercadotecnia, fíjate que me pareció muy muy importante tu aportación porque no podemos aislarnos, no podemos aislarnos ni en ese aspecto que dices porque eres de cierta perfil, lo demás no tiene que ver y ni los que tenemos como de cierta generación porque yo ya eso no lo entiendo, entonces como la actualización constante a cualquier rama a la que pertenezcas y a cualquier generación a la que pertenezcas es importante porque tienes que permanecer en el mundo que está cambiando, ¿no? Entonces felicidades por eso, por querer participar en todo, o sea, subirte al tren porque la competencia como dices está tremenda, qué bueno que hay competencia porque quiere decir que muchos estamos estudiando, que estamos actualizándonos y hay que ser mejores, entonces muchas gracias por tu aportación. Excelente, muchísimas gracias Iris, ¿alguien más que quiera compartir antes de finalizar la sesión? ¿Alguien que quiera dejar aquí su comentario, platicarnos un poquito sobre lo que ha sido el posgrado para ellos? Ya nos comentaba Iris la parte importante ahorita de la mercadotecnia, lo que es el manejo o bueno, la gestión de la marca personal sobre todo ahorita vendemos desde que ponemos un pie dentro de algún lugar ya estamos vendiendo nuestra marca y eso es algo bien bien importante sobre todo que lleve contenido y que vaya muy de apego a nuestra filosofía de vida nuestra visión ¿alguien se animó o todavía están dormidos están tomando café? ¿sabes que lo que dices ahorita de la marca personal y de la diferencia va a ser mucho el trato humano el trato humano porque estamos tan acostumbrados ahora hasta en estos medios hasta dar clases que la diferencia para prestar tu servicio como médico como nutriólogo como abogado como arquitecto va a ser mucho el acercamiento humano y el contacto aunque parezca que no lo que tienes que usar de la tecnología son las herramientas sí para comunicarte sí para desarrollar los proyectos para hacer los sistemas para hacer los procesos pero la diferencia va a estar en cómo te acerques a tu cliente cómo lo trates y qué conexión humana generes con él eso sí va a ser la diferencia para poder tener tus clientes ¿no? que es lo que todos aspiramos que necesitamos calidad de vida queremos vivir bonito todos hay que vivir bien entonces por eso estamos estudiando por eso estamos superándonos y tenemos todos derechos hacer eso y en armonía con todos los demás o sea poder poder elevar el nivel de vida en nosotros mismos de nuestra sociedad nuestro país ¿no? que tiene que es un país lleno de recursos nos falta educación lo bueno que ustedes están aquí pero hay que replicar todo lo que uno aprende aquí hay que replicarlo quizás con los que no tienen oportunidad hay que aplicarlo allá afuera totalmente ok muy bien les voy a compartir tantito pantalla para que me ayuden con una evaluación acerca de lo que estuvimos platicando durante la presentación lo que es el ejercicio ¿no? de esta conferencia esto es una invitación abierta para plan de vida pertenece a la coordinación perdón a la dirección de servicios académicos y es para nosotros un placer siempre poderlos apoyar estamos lo que es cultura deportes biblioteca lo que viene siendo búsqueda y colocación de talento seguimiento de egresados servicio social y plan de vida entre otros muchos departamentos todos estamos a la orden de cada uno de ustedes no únicamente trabajamos para apoyar a licenciatura también cuentan ustedes con el apoyo aquí en posgrado con el apoyo de estos departamentos si alguno de ustedes tiene la inquietud del interés de acercarse bienvenidos estamos para servirles la otra cuestión es invitarlos a que se sigan preparando bien comentaba ahorita la maestra Carmen esto no termina aquí cuando uno está pues activo en el área laboral es yo creo ya imperante es una obligación una responsabilidad el seguirnos preparando el seguirnos pues descubriéndonos también esta parte de ir adquiriendo nuevas habilidades entonces es una invitación abierta en extensión universitaria tenemos por ahí algunos diplomados que pueden muy bien aportar en esta parte igual tanto plan de vida como los distintos departamentos brindan talleres conferencias acerca de estos de estos temas de interés entonces les voy a agradecer muchísimo si me ayudan con su opinión de nuestra parte sería todo creo que por ahí ya viene un partido de fútbol entonces quizás les vayan a dar un pequeño un pequeño break para quienes gusten disfrutar de este partido que tengan excelente fin de semana y nuevamente Universidad Xochicalco siempre primero siempre adelante siempre contigo hasta luego muy buen día ahora es un pequeño break separación a la siguiente se suda de la siguiente x contexte la siguiente y las otras en la siguiente aproveita se realizan